Hablemos, ya sabemos lo que tenemos que hacer Si queremos salir campeones, tenemos que ganar este partido Textual, lo de Juan Sebastián Verón Un estadio repleto, gran recibimiento también Para estudiantes que lleva una multitud Empieza el juego, Erner sobre Pavone Al 16, no lo pueden dominar Primer giro libre a los 3 minutos Centro pasado, solo Diego Galván Con el 1 a 0 de Palomita Gran festejo del número 20 Que había dicho en la previa que iba a meter un gol Como vemos Galván aparece muy solo No tenía marca, picó Y el centro milimétrico de Verón Puso el 1 a 0, así lo gritó la gente